En este vídeo vamos a hablar de la enfermedad de EELTS. La enfermedad de EELTS es una vasculopatía retiniana periférica caracterizada por una periflevitis primaria idiopática que típicamente afecta a los dos ojos de un varón, adulto y previamente sano. La enfermedad de EELTS fue descrita por Henry EELTS en 1880 con el término de hemorragias retinianas primarias y recurrentes y erróneamente en sus observaciones las asoció a epistaxis y constipación. Siete años después, en 1887, Wadsworth asoció la entidad a inflamación y neovascularización. A partir de entonces, muchos autores agruparon las hemorragias vitreas recurrentes con o sin perivasculitis a la enfermedad de EELTS. Duckelder, en cambio, pensó que más que una entidad específica representaba la manifestación clínica de muchas enfermedades. Esto se confirmó cuando se fueron refinando los diagnósticos y muchas de las periflevitis tildadas de idiopáticas se asociaron a tuberculosis, a sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del colágeno. De esta manera, y ateniéndonos específicamente a su definición, el término de enfermedad de EELTS se reservaría únicamente para aquellas periflevitis retinianas de causa desconocida. Suele afectar a pacientes jóvenes entre 20 y 40 años con predominio claro del sexo masculino. Es muy prevalente en la India y Oriente Medio, por lo que puede ser una causa frecuente de pérdida de la agudeza visual en países como Pakistán, Afganistán o la mencionada India. En el 85% de los casos, el proceso es bilateral pero asimétrico. De comienzo, en la retina periférica, puede progresar hacia el polo posterior, si bien tiene un carácter autolimitado. La afectación de las venas centrales puede producirse, pero es rara. El síntoma inicial suele ser la disminución brusca de la agudeza visual por la existencia de una hemorragia vítrea. Esta disminución de la agudeza visual variará dependiendo de la intensidad de la hemovitrea. En casos leves de poco sangrado, el paciente puede presentar visión borrosa, miodesopsias o escotomas correspondientes con la zona afecta. En grandes hemovítreas, la agudeza visual puede descender hasta la única percepción de formas o solamente de la luz. Clásicamente se implica en la alteración primaria de las vénulas capilares y poscapilares. Inicialmente, estas vénulas periféricas muestran un infiltrado perivascular, envainamientos y aumento de la tortuosidad venosa. Los vasos afectados se van obliterando, dejan de ser funcionales y aparecen como finos cordones blancos. Son los llamados vasos fantasma. Esta periflevitis se va extendiendo desde la periferia hacia el polo posterior. Muchos investigadores han relacionado la enfermedad de Healds con la alteración primaria de las vénulas, por lo que Elliot y Harris en 1969 sugirieron el término de periflevitis retinae. Estudios recientes muestran que la alteración primariamente afecta igual a las vénulas y a las arteriolas, por lo que el término más apropiado sería vasculitis retinae que periflevitis retinae. La obliteración de las vénulas va a provocar un estancamiento circulatorio con áreas de retina no perfundidas. La retina temporal es frecuentemente la más afectada y desde la periferia estas áreas progresan hacia el polo posterior pudiendo llegar a afectar la zona macular. Las áreas de retina isquémicas liberarán sustancias vasoactivas y quimiotácticas que van a inducir la formación de neovasos. Estos van a proliferar a partir de los límites situados entre la retina perfundida y la retina isquémica, como podemos ver en la fotografía, y también proliferarán desde la papila. Estos neovasos dejan extravasar gran cantidad de colorante visible en la angiografía fluorescénica y frecuentemente sangran. Otras alteraciones vasculares que podemos encontrar son los microaneurismas y los schulz arteriovenosos. Aunque en fases precoces de la enfermedad se observan hemorragias intrarretinianas próximas a las vénulas periféricas, la causa más frecuente es la rotura de neovasos. Esta rotura de neovasos va a producir mayor cantidad de sangrado en diferentes localizaciones intrarretiniana, prerretiniana y vítrea. La neovascularización conllevará la génesis de tejido fibroso acompañante, con formación de membranas que se pueden extender por la retina o proliferar dentro del vítreo. La tracción que ocasionarán sobre la retina la existencia de membranas puede llevar a la producción de un desprendimiento de retina secundario, un desprendimiento de retina traccional. Debido a la inflamación que provoca esta entidad, podemos encontrar tíndal, flare, precipitados queráticos y células en el vítreo. En la evolución de la enfermedad, algunos ojos pueden desarrollar también proliferaciones vasculares en iris, provocando rubeosis iridis. Estas proliferaciones vasculares también invaden el ángulo hirido esclerocorneal, entorpeciendo el drenaje del humor acuoso y aumentando la presión intraocular produciendo un glaucoma neovascular, que será de difícil control médico. Otras complicaciones que podemos encontrar son la trombosis venosa, generalmente de una rama, y cataratas. El edema cularquístico puede presentarse debido también a la inflamación y su aparición ensombrece el pronóstico visual final. En la angiografía floresteínica se aprecia una difusión anormal de colorante en las anastomosis arteriovenosa. Las vénulas afectadas pueden presentar una permeabilidad normal y las áreas isquémicas aparecen bordeadas de neovasos que dejan escapar gran cantidad de floresteína. El sustrato patogenético es la oclusión de las vénulas capilares y postcapilares, que conduce al cierre del lecho capilar con aparición de áreas retinianas isquémicas. Según Ashton, la secuencia patogenética sería la siguiente. En primer lugar, una infiltración de polimorfonucleares rodeando la pared de los vasos que aparece en la fase aguda. En un segundo lugar, hay un estrechamiento de la luz por proliferación endotelial y aumento de la infiltración perivascular. Y en tercer lugar, el vaso acaba en un cordón fibroso por obliteración de la luz vascular. Tras la oclusión vascular y la isquemia, se sucederán los otros acontecimientos que hemos comentado previamente. A lo largo del tiempo, a la enfermedad de Hill se le han relacionado una serie de patologías que podéis ver en este cuadro adjunto. Generalmente existían dos tipos de teorías para explicar el proceso de formación de esta enfermedad. Una es la otro día en las teorías inflamatorias, en la que la responsabilidad del proceso recaía sobre enfermedades como la tuberculosis, la lues, la sarcoidosis. Y luego las teorías no inflamatorias que, sobre todo, alegaban una etiología degenerativa secundaria o un proceso de hialinización vascular. Aunque hoy en día las características de la enfermedad son bien conocidas, su causa sigue siendo una incógnita. En el estadio 1 está caracterizado por la presencia de una flevitis periférica con hemorragia retiniana y se subdivide en dos apartados, el 1A que afecta a vasos de pequeño calibre y el 1B que afecta a vasos de gran calibre. En el estadio 2 también está subdividido en el estadio 2A, en el cual encontramos ya que no existe perfusión capilar y el 2B en el cual se ha producido ya una neovascularización tanto papilar como extrapapilar. El estadio 3A habría una proliferación fibrovascular con presencia ya de membranas tanto en la superficie de la retina como en el vitre y el estadio 3B habría una hemorragia vitrea. El estadio 4 se dedica ya a las complicaciones y en el 4A tendríamos un desprendimiento de retina secundario o traccional y en el 4B tendríamos las otras complicaciones como son la rubiosis iridis, el glaucoma neovascular, la catarata complicada y la atrofia óptica. En el tratamiento médico se han utilizado los corticoides y su uso ha sido tanto sistémico como local, como periocular, como intravitreo. También se utilizan los antibillez y debido a la asociación que tiene esta enfermedad con la tuberculosis también se ha utilizado el tratamiento antituberculoso. Actualmente el tratamiento de elección es la fotocoagulación panretiniana, encaminada a suprimir las áreas de isquemia retiniana e inducir la regresión de las lesiones vasoproliferativas. Otra opción es la fotocoagulación selectiva de las lesiones isquémicas y las zonas limítrofes de la retina perfundida. También se ha combinado el tratamiento fotocoagulador con la crioterapia retiniana periférica con bastantes buenos resultados. La vitrectomía vía pasplana se utiliza en aquellos ojos que presentan hemorragia persistente, membranas retinianas o vítreas y desprendimientos retinianos traccionales. En el mismo acto quirúrgico se puede realizar la fotocoagulación panretiniana mediante endoláser. En cuanto al pronóstico, el 50% de los pacientes recupera una buena visión central. Pero si se ha producido demamacular, hemovitria persistente, glaucoma neovascular o desprendimiento de retina, el pronóstico visual final es bastante peor. Gracias. 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 Gracias.